Buenas tardes para todos desde la coordinación de seguridad y salud en el trabajo y nuestra ARL Colmena es muy grato tenerlos nuevamente por este espacio este espacio pues que se presta para conocimiento y también en este momento con la charla que vamos a tener el día de hoy un poco de práctica en cuanto a los cinco pasos para un puesto de trabajo seguro espero que sea así de su agrado que le presten la importancia que este mensaje que queremos dar y esta charla y este conocimiento que cada vez vamos impartiendo con cada uno de ustedes sea de mucha importancia dado que es pues para nuestra salud en nuestro puesto de trabajo los voy a dejar en compañía de la profesional Tatiana Aldana oficioterapeuta de nuestra ARL Colmena Buenas tardes a todos voy a compartirles la presentación para que empecemos con este tema tan importante Bueno los saludos desde la sede de calle 80 a todas las sedes a nivel nacional que se conectan por este medio el tema que vamos a ver hoy es súper importante y sí voy a pedirte de su atención para que lo hagamos también de una forma práctica y vayamos mirando cómo está nuestro puesto de trabajo desde la coordinación de seguridad y salud en el trabajo el programa el sistema de vigilancia epidemiológico osteomuscular imparte este tipo de capacitaciones para que los trabajadores que están expuestos al riesgo biomecánico sin importar si están en el área administrativa u operativa tengan claridad sobre el riesgo biomecánico y sobre lo que tenemos que hacer para prevenir este riesgo la capacitación de hoy sí como decía la presentación cinco pasos pero yo les voy a regalar dos pasos más hoy o sea vamos a hablar de siete pasos tengan en cuenta que las capacitaciones son evaluadas para saber el conocimiento el conocimiento de de ustedes frente a la capacitación y asimismo para que tengamos un conocimiento más claro del tema y podamos saber si es entendible para nosotros este tema entonces como les decía esta capacitación viene del sistema de vigilancia osteomuscular este sistema de vigilancia lo que hace es que gestionar el riesgo biomecánico desde diferentes aspectos desde los puestos de trabajo desde las personas que tenemos con algún tipo de patologías o sintomatologías osteomusculares y y este tipo de actividades prácticas que lo que quieren es que nuestro puesto de trabajo esté de la forma más óptima y de esa manera se prevengan las enfermedades musculoesqueléticas bien vamos a ir desglosando uno a uno cada uno de estos siete pasos para hacer de nuestro puesto de trabajo un lugar saludable hablamos de puesto de trabajo el espacio físico comprendido entre la mesa la silla la el computador y sus accesorios en los accesorios del computador tenemos teclado magos pantalla y ya hay algunas personas que tienen descansapiés que tienen otros aditamentos como también el soporte para para la pantalla o pueden tener pad mouse todo eso va dentro de nuestro puesto de trabajo vamos a ir con el primer con la primera fase de nuestro puesto de trabajo nuestra primera etapa esta es muy sencilla y yo sí quiero que mientras ustedes me van escuchando vayan haciendo la actividad y si alguno genera algún tipo de inconveniente o no lo entiende muy bien pues me lo deja por el chat y yo le aclaro la duda que tengo dentro de nuestros siete pasos el primero va a ser graduar la altura de la silla ¿por qué? porque para ajustarnos a un puesto de trabajo no podemos modificar la altura de la mesa eso se da en otras en otras circunstancias en otra en otro tipo de empresas donde se se trabaja con mesas ajustables las mesas que tenemos que en la Universidad San Martín a nivel nacional no son ajustables entonces por eso ajustamos es la altura de la silla nuestras sillas son ergonómicas nuestras sillas tienen un sistema de ajuste en altura normalmente ese sistema de ajuste se ubica al lado derecho o debajo de la silla es una palanca que si la queremos subir la tenemos que alargar hacia arriba o si queremos bajar la altura la tenemos que empujar hacia abajo entonces eso vamos a hacer vamos a verificar primero que ese mecanismo funcione porque hay muchas personas que tienen una silla nueva o una silla que aún no conoce el mecanismo o que nunca lo ha movido siempre se mantiene igual pero es bueno que lo conozcamos este mecanismo entonces lo ajustamos hacia arriba si sentimos que estamos muy abajo respecto a la mesa porque respecto a la mesa respecto a la mesa nuestros codos como muestra la imagen deben formar un ángulo entre 90 y 105 grados eso que significa que los codos deben estar apoyados sobre la mesa para yo poder ajustar la altura de la silla cuando los codos están ajustados al ángulo que les digo nuestros hombros están relajados si mis hombros están así tengo la silla muy alta si mis hombros están muy abajo o los codos por debajo tengo la silla muy bajita entonces lo que tenemos que tener en cuenta y vamos a hacer en este momento es verificar que que queden completamente a 90 grados nuestros brazos sobre el ángulo ¿listo? y el que no pueda o no en este momento no lo pueda ajustar igual recuerden que también hacemos desde la coordinación visitas a los puestos de trabajo hacemos las inspecciones de puestos de trabajo para verificar que todos estos aspectos cumplan dentro de un puesto de trabajo bien como creo que ya ustedes verificaron voy a pasar al segundo paso igual los leo por el chat si tienen alguna duda o pregunta bueno lo que podemos ir verificando y ajustando durante la capacitación lo hacemos si no si requiere de alguna verificación adicional lo hacemos después ¿listo? la siguiente es verificar la posición de mis piernas cuando yo ajusto la altura de la silla de acuerdo a la altura de la mesa veo como quedan mis piernas las piernas deben quedar completamente horizontales ¿sí? no se vale que la pierna me quede caída si la pierna me queda caída entonces necesito un aditamento adicional para tener el completo apoyo de los pies acá ¿qué es importante? como vemos en la imagen de arriba donde está la X si mis pies no se apoyan completamente empiezo a tener problemas circulatorios ¿sí? entonces lo ideal es que completa todo el pie esté apoyado en el suelo si ya veo que no alcanzo que estoy haciendo uso de la base de la silla y para apoyar mis pies o que mis pies quedan colgando entonces a esas personas es necesario que utilicen un descansapies los descansapies no son para todo el mundo y esto sí quiero que lo tengan muy claro porque no por tener un puesto de trabajo necesito un descansapies va directamente proporcional a las características físicas de la persona y a características individuales dentro de ellas está la altura de la persona si es una persona alta una persona con una estatura por encima del promedio no va a necesitar un descansapies si es una persona bajita una persona con una estatura entre unos 50 unos 60 sí va a necesitar un descansapies y por de ahí partimos a verificar esa posición de las piernas ¿listo? espero que todos lo estén haciendo que los pies estén en completo contacto con el suelo y de esa misma manera vamos a tener una postura adecuada vamos con el paso 3 bien la altura de la pantalla y acá también quiero que miren si su altura de pantalla cumple frente a la recomendación que se está dando entonces la altura de la pantalla el borde superior de la pantalla debe coincidir con la horizontal de mis ojos si yo trazo una línea horizontal completamente desde mis ojos al frente debe coincidirme con ese borde superior de la pantalla ¿qué pasa? las pantallas que tienen el mecanismo de ajuste que son los computadores nuevos para la cámara ustedes tienen que sacar la cámara y entonces ahí lo que hacen es bajar de la pantalla después guardan la cámara y se quedan con la pantalla a esa línea entonces es importante que utilicen la cámara vuelvan a guardar su cámara y nuevamente ajusten esta altura de la pantalla ahora cuando yo trabajo con un equipo portátil lo ideal es que yo trabaje con una con que contenga un aditamento para que me rinde esa altura que le falta a la pantalla ¿listo? cuando mi pantalla está por encima porque también pasa lo mismo que trabajan con la pantalla como zonas ajustables en la altura la suben completamente sin validar si cumple o no con este requerimiento de altura y lo que hacemos es forzar el cuello hacia atrás llevar la cabeza hacia atrás para conseguir la altura que tengo en mi pantalla cuando yo hago extensiones del cuello o llevo mi cuello hacia atrás de forma forzada estoy sobre esforzando mis músculos del cuello y así mismo voy a generar un dolor en la zona alta de la espalda en la zona cervical o cuello y lo mismo hacia abajo cuando yo tengo una pantalla muy bajita lo que uno hace es inclinar la cabeza y forzar la cabeza para que esté a la altura que me está requiriendo la pantalla entonces cuando tengo la flexión del cuello de forma mantenida también estoy sobre esforzando mi musculatura del cuello ¿a qué se deriva todo esto? a que después de que yo estoy por un tiempo prolongado como sabemos estas patologías osteomusculares requieren que sea de forma prolongada para que se puedan presentar voy a generar la de dolor entonces puede que yo hoy trabaje con la pantalla a esta altura no me pase nada pero si lo hago de forma continua de esta manera ahí es donde voy a presentar las molestias bien ¿cómo vamos con el chat? bueno si la mesa no cumple entonces ya sabemos que tenemos que subir o subir generalmente la altura de la silla hasta que me den discos ¿listo? ¿qué más me dicen? las sillas las sillas que se están entregando en las sedes cumplen con el requerimiento ergonómico han sido evaluadas son unas sillas muy buenas pero más allá de tener la mejor silla es que sepamos y conozcamos el elemento entonces podemos tener la silla ergonómica pero si no apoyamos la espalda la espalda de la silla pues no nos va a servir si no sabemos cómo usar el mecanismo de subir y bajar no la podemos adaptar al puesto de trabajo ok ¿qué más me están diciendo en el chat? hasta ahí vamos con los tres pasos ¿no? no se los vaya a olvidar el primero es ajustar la altura de la silla el segundo ¿cuál era? ¿ya se les olvidó? la posición de las piernas verificar la posición de las piernas y el tercer paso altura de la pantalla ok vamos con el paso número cuatro la distancia de la pantalla entonces hay un requerimiento en cuanto a la distancia de la pantalla en el cual la persona pueda ver su pantalla completamente sin que se esté despegando la espalda de la espalda de la silla cuando yo despego mi espalda de la espalda de la silla para acercarme ya me indica que la pantalla está muy muy lejos y por eso yo tengo que desplazarme hacia adelante para alcanzar a ver o al contrario si yo me voy muy hacia atrás y lo que hago es sobre esforzar mi lista y tener fatiga visual o ojos cansados es porque tengo la pantalla muy muy lejos entonces ¿qué vamos a tener en cuenta? hay un parámetro establecido que dice que una pantalla debe estar entre 45 y 70 como no todos tenemos un metro a la mano hay una forma de verificar acá si lo vamos a hacer y lo van a ir haciendo ustedes ahí y me van cortando en el chat ¿qué vamos a hacer? extendemos nuestros brazos adelante ¿sí? encima del teclado y ahí sin despegarme la espalda sin correr la silla ¿toco la pantalla o no la toco? ¿sí o no? nada más en el chat ¿sí la toco o no la toco? bueno ahí los estoy leyendo entonces si no la toco si no la toco acerca la silla no acerques la pantalla si yo no la toco lo que hago es acercar mi silla y trabajar más pegado a la piscina ¿listo? y los que sí perfecto y lo que van a hacer de hoy en adelante ¿se acuerdan allá de Tatiana de la cédica de ochenta y cuando se sienten en su puesto de trabajo manos al frente y que toque la pantalla si toco mi pantalla estoy a la distancia adecuada para trabajar durante el día ¿listo? ahí veo que todo sí, sí, sí perfecto muy bien repito los cuatro pasos hasta ahora altura de la silla verificar posición la posición de las piernas la altura de la pantalla y esta cuarta que es la distancia de la pantalla bien el quinto digamos que hasta ahí va la capacitación pero yo les voy a regalar dos más listo el quinto dice la ubicación de la pantalla entonces la ubicación de la pantalla debe ser completamente al frente ¿sí? no importa el tipo de mesa que estén usando no importa si la mesa es en L o si es una mesa lineal cortica larga la pantalla al frente de ustedes ¿por qué? porque si yo tengo mi pantalla la giro y trabajo de lado entonces todo el tiempo estoy con el cuello girando igual estoy haciendo sobre esfuerzo del cuello y los músculos del cuello ¿sí? si yo tengo mi pantalla a la altura que es al frente entonces evito estos giros del cuello que son los que me generan tortícolis o incluso la misma rigidez del cuello que cuando vamos a hacer un estiramiento del cuello ¡ay! me dolió es porque ya el cuello está recogido porque la pantalla está mal ubicada entonces entremos la pantalla frente a nosotros completamente frente que no me obligue a girar el cuello si yo atiendo personas lo ideal es que esta postura no cambie para ver la pantalla yo puedo girar el cuello para hablar con un interlocutor pero si voy a mirar la pantalla está completamente frente a mí por eso también las sillas son giratorias entonces si yo tengo que hablar con una persona mientras estoy trabajando giro la silla hablo con la persona vuelvo a mi silla al frente y trabajo frente a la pantalla ¿listos? ¿claros? bueno ahí seguí leyendo los que no alcanzaron a tocar la pantalla listo bien los que tienen el puesto bien felicitaciones los que no ya saben acerquen un poquito más la pantalla vamos a nuestro paso 6 y les hago recuento de los 5 pasos porque quiero que se los grabe porque quiero que cuando yo vaya a visitarlos a los puestos de trabajo me digan mira si este puesto de trabajo le falta esto por esto así que ustedes estén haciendo el ejercicio ahí práctico altura de la silla o sea nadie me puede decir no sé cómo se ajusta la silla porque ya les estoy diciendo dónde queda el sistema ajuste ajuste de silla ubicación de las piernas en los pies tocar el piso o en un descansapies con las piernas completamente horizontales altura de la pantalla ubicación de la pantalla distancia de la pantalla listo claros hasta ahí vamos al paso 6 ubicación de teclado y mouse entonces el teclado y el mouse como lo vemos en la imagen de abajo debe estar en un mismo plano o sea en el mismo sitio donde tiene su teclado debe estar su mouse ¿sí? no se vale usar bandejas cortateclado no se vale poner el mouse sobre un libro sobre una base sobre un cuaderno nada los que tienen pad mouse aquí me refiero a ustedes directamente entonces los que tenemos el pad mouse en G recordemos que el pad mouse no es de uso continuo entonces ¿qué vamos a hacer con esa almohadillita? le vamos a dar G no vamos a usar todo el tiempo la almohadilla ¿por qué? porque la almohadilla solamente se usa cuando hay molestias a nivel de la muñeca digamos que cuando se generó este tema del pad mouse era porque se empezó a hablar del síndrome de Tine del Cargo que desde ya hablamos en una capacitación anterior entonces ¿qué pasa? las personas que tienen molestia ahí sí necesitan esa almohadilla pero la almohadilla tiene que cumplir ciertas características las almohadillas en G se desgastan las almohadillas en G no permanecen en la misma posición se van muy bien entonces y acostumbramos nuestra mano que es lo que no queremos hacer que la mano se acostumbre a tener ahí siempre algo es como las personas que utilizan por ejemplo un corrector de postura entonces yo me acostumbro a tener el corrector de postura y estoy derechita y medio bonita y cuando no tengo el corrector entonces la joroba aparece pasa lo mismo con esta almohadilla entonces me acostumbro a que la mano permanezca ahí sobre una almohadilla y el día que la mano le tocó poner o sea si nos vamos a caer y vamos a poner la mano resultó que la mano no nos respondió fuerza ¿por qué? porque está acostumbrada a la almohadilla entonces vamos a ir dándole vueltas a la almohadilla durante el día y no vamos a acostumbrar la mano a que esté todo el tiempo apoyada ¿listo? bien por eso también no usamos bandejas cortateclados además que nos quitan el espacio libre bajo la mesa entonces lo ideal es no tener bandejas cortateclados vamos a ir a la última recomendación y hacemos recuento ¿listo? esta capacitación es corta porque precisamente queremos que sea una forma más práctica y que ustedes vayan haciendo las cosas a medida que yo les voy a indicar adivinen cuál es la séptima mejor dicho le doy un premio al que me escriba por el chat cuál cree que es la séptima conociéndome sabiendo que siempre repito lo mismo frente a este tema ¿quién dijo? ¿quién da más? ¿quién cree que es la séptima cuál cree que sea? porque se las regalé fue por algo fue porque no estaba como contemplada dentro de la capacitación pero aquí les doy otra vez el mismo tipo no bueno vamos a la séptima pausas activas el que lo adivino un aplauso desde acá bien pausas activas tenemos que incluir en nuestro puesto de trabajo para hacerlo saludable recuerden que las pausas activas son un espacio de 5 a 10 minutos es una práctica de ejercicios suaves ejercicios controlados estos ejercicios me ayudan con algo que es la prevención de desordenes músculos pelécticos dentro de la prevención uy ya vi quién se ganó el premio Ricardo Mejía bueno muy bien muy bien Ricardo eso está bien menos mal ojalá las esté haciendo no sea solo que se las sepan bueno entonces volvamos al tema de las pausas activas nuestro séptimo paso prevención primaria de desordenes músculos pelécticos ¿por qué prevención primaria? porque es lo que es lo que deberíamos hacer todos para prevenir cualquier tipo de molestia osteomuscular esta prevención primaria es una prevención que no requiere ningún costo que no requiere que nos desplacemos que no requiere de mayor requerimiento de tiempo de ahí se denunció la prevención primaria ¿para qué? para que nos ayude a prevenir todos estos desórdenes músculos esqueléticos a prevenir la fatiga a prevenir el estrés yo sé que en la CES a nivel nacional muy juiciosos con apoyo de nuestro equipo de seguridad y salud ARL y San Martín hacemos las pausas activas muy juiciosos en Bogotá vamos a empezar también con este tema nuevamente lo vamos a retomar para que todos nos hagamos responsables de la ejecución de pausas activas y así mismo nos sintamos mucho más saludables bueno leo leo el chaco decirme abrazar un compañero puede funcionar pero la pausa activa va enfocada en desórdenes músculos esqueléticos por lo menos pararse de la silla hacer cambio de esta actividad hacer cambios posturales para que no mantengamos siempre la misma postura y nuestro cuerpo no empiece a debilitarse sus estructuras entonces nos hacemos el cambio de postura y una vez hacemos una pausa activa chiquita entonces les recuerdo los siete pasos con este último que les regalé entonces el primero ajuste la altura de la silla segundo verifique la posición de las piernas tercero ajuste altura de la pantalla cuarto verifique la distancia de la pantalla quinto ubicación de la pantalla ya sabemos que la tenemos que tener completamente al frente sexto el anterior teclado y mouse sobre el mismo nivel nada de tener el mouse por allá encima no sobre el mismo nivel otra recomendación frente al uso del mouse los que tenemos teclado con las paticas afuera que nos da más altura el teclado metemos esas paticas teclado completamente plano listo teclado completamente plano por acá estoy escondiendo los que les ajustan los estudiantes y el teclado del mouse sobre el mismo nivel y la última este tema de pausas activas que espero estén muy juiciosos haciéndolos y si no ahí les va el recorderiz de siempre de hacer estos ejercicios listo vamos a intentar empezar nuevamente a hacer la pausa activa de forma grupal y si no cada uno en su puesto de trabajo en el momentico que tenga disponible hace su pausa activa bueno esto era lo que yo les quería contar hoy ah bueno por acá hay una persona que le quedan los pies colgando bueno te quedan los pies colgando ¿qué hay que hacer? un descansapies ajusta la altura de la silla puede que esté muy alta puede que no esté a los 90 grados los codos y por eso te están quedando los pies colgando y si eres una persona bajita necesitas un descansapies entonces pregunta del examen el descansapies es para todo el mundo no solamente para las personas que tienen una estatura baja o por condiciones del puesto de trabajo vemos la necesidad de tener estansapies listo sí Carlos muy bien tu aporte las pausas activas deben incluir movilidad estiramiento deben tener los procesos de recuperación del cuerpo ustedes son muy juiciosos en pasto y así mismo tenemos que hacerlo a nivel nacional listo el teclado que causa esto ya lo vimos en otra capacitación pero bueno te lo voy a recordar el teclado cuando se cuando se eleva a la altura del teclado forza la muñeca entonces hace una postura forzada de la muñeca que puede desencadenar molestias a nivel muscular tendinitis túnel del carbo o simplemente el tema a nivel del vascular o sea que no le está llegando la circulación adecuada a la mano por la posición prolongada chicos ya enviaron el link entonces espero que todos pasen esa evaluación para que les haya quedado claro el tema igual la recomendación que les doy cualquier duda que tengan sobre su puesto de trabajo cualquiera cualquier comentario adicional que ustedes quieran que tengamos en cuenta la coordinación de seguridad y salud en el trabajo con el apoyo de ARL estamos siempre prestos a escucharlos apoyarlos en lo que más podamos bien por ahí me preguntaron de espacios de medidas de espacios de puestos de trabajo los puestos de trabajo que tenemos acá en la fundación cumplen hay que mirar hay que mirar hay que mirar bien porque nos estás haciendo esa anotación porque normalmente un puesto de trabajo en medida digamos que cuando estábamos en pandemia les decía esto pues para que lo pudieran adaptar pero ahorita verificando puestos de trabajo a nivel nacional las mesas cumplen es muy rara la mesa que no pero en cuanto a medidas sobre la mesa las mesas cumplen listo yo también espero que no no pierdan el examen me despido de ustedes les mando un abrazo grande a todas las sedes a los que he ido a visitar a los que quedan pendientes por visitar Bogotá juiciosos con sus pausas activas lo que necesiten con el mayor gusto que estén muy bien chicos la evaluación queda cinco minutos listo para que la puedan responder y ya le damos cierre al link listo muchas gracias por su tiempo espero que haya sido muy productiva esta charla que ustedes hayan podido ajustar puesto de trabajo de una forma saludable y con estos siete pasos chao chao chico 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 una impeachment chico para que lo que cale Gracias por ver el video.